Música Suplicándote mi vida voy a cantar esta estrofa Mi dulce prenda mi yosa a encostar este tumor Tan solo te quiero a ti, mi bella flor dolorosa Si la ilumina la ve a mi vez, siempre sufrí Música Quisiera que me comprendas la pasión que yo sentía Música Si te dejaste de amar a aquel que tu preferías Música Y ahora y cuando mi vida me la no voy a comer Música 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 CC por Antarctica Films Argentina